El más sabroso, gózalo, que es para ti Dígate como yo gozo, con riposo mi changüí Báilalo con sabrosura, este ritmo es chevelón Tú lo bailas con soltura, con amores en gozón Vaya changüí con sol Come el sol desde tumbao, tú te vas a divertir Cuando sientas bien pregado, el ritmo son con changüí Goza lo que está de boda, no te vas, ay cómo va Son changüí, te traigo ahora, y no se puede parar Todo el mundo está gozando, y es que creen que no esté aquí Y se están equivocando, yo les digo no es así Todos lo están disfrutando, y es que el ritmo es chevelón Ya me está sabiendo a mango, porque esto es changüí con sol Y tú lo bailas sabroso, oye, te voy a poner a gozar Y con las manos pa' arriba, dale cintura, échate tú pa' acá Y es que yo traigo changüí con sol, para formar el vacilón Vente conmigo nena, goza, que este tremendo rumbo Los patacones pintito Como lo bailas a briso, y esto es pa' gozar El changüí que traigo ahora, ya no se puede parar Oye, ya tú verás, ya tú verás, que lo vas a disfrutar Te lo digo con sabor, cantando este rico son Oye, campeón, ¿y qué pasó? Suéltalo Y como mueve la negra esa cintura Como lo baila, con sabrosura Como le gusta menear esa figura Con mi changüí que es la locura Como mueve la negra esa cintura Como lo baila, con sabrosura Como le gusta menear esa figura Con mi changüí que es la locura Se lo digo con directive Y como mueve la negra esa cintura Y como mueve la negra Y como humve la negra Y como mueve la negra Y como mueve la negra Y como mueve la negra Y yo creo que sigue Miren Aquí Yo creo que la천 He של llaman Porque huyad Gracias.